Y dos de los exmandatarios que participaron en reuniones con el presidente Sebastián Piñera para evaluar eventuales reformas políticas, emplazaron al jefe de Estado. Eduardo Frei le pidió que envíe su proyecto de cambios al binominal al Parlamento. Las decisiones del presidente de la República es el que gobierna el régimen presidencial como el nuestro. El presidente tiene que actuar por sobre los partidos, tiene que mirar el interés nacional y en ese sentido todos esperaremos que se cumpla esa iniciativa y tal como lo conversé con el presidente, estar dispuesto a mandar los proyectos tanto en el sistema binominal como en la reforma tributaria. Por su parte, Ricardo Lagos emplazó al presidente Piñera a asumir el liderazgo del oficialismo luego de que un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional se mostrara dispuesto a dar el quórum en conjunto con la concertación para aprobar cambios al sistema binominal. Y yo creo que a partir de esta realidad, estoy cierto que el presidente Sebastián Piñera va a estar disponible para liderar un cambio. Y que yo, con el mayor respeto a la investidura del presidente Piñera, le rogaría que en esta como en otras áreas, lidere con fuerza, que él la tiene, las modificaciones que se puedan hacer por el bien de Chile.